Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información en directo. A esta hora nos vamos de inmediato con nuestra compañera Javier Michirinos, porque la delegación cubana en nuestro país tiene una muy buena noticia, en combinación directamente con todas y cada uno del Comité Científico y la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Buenas noticias. Adelante, Javi. Muy buenas tardes, amigos televidentes. A esta hora nos encontramos en las instalaciones de la empresa socialista de producción de medicamentos Espromec Bio, donde este jueves la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ha realizado una supervisión por todas las áreas que integran esta planta, pero además también ha sostenido una importante reunión de trabajo con la delegación médica cubana acreditada en nuestro país. Los detalles de inmediato vamos a conversar con ella para que nos comente parte de lo que fue los temas abordados en esta reunión. Muy buenas tardes, vicepresidenta. Bueno, muy buenas tardes. Hoy en día hemos hecho una visita acompañada del embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, del ministro de Salud Carlos Alvarado y de la ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Gabriela. Una visita a una planta muy importante, una planta que fue diseñada, que fue fabricada por el comandante Hugo Chávez y que la aperturó el presidente Nicolás Maduro, justamente en el camino de consolidar el legado del comandante Hugo Chávez. Una planta para la producción de vacunas. Recientemente, durante la visita del viceprimer ministro ruso, Borisov, se firmó un acuerdo también muy importante para la producción de insulina en esta planta con el fabricante ruso. Y hoy hemos venido acompañados de la delegación de Cuba que acaba de terminar justamente una semana de trabajo en esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19, Agdala. De igual manera, así como revisamos todos los aspectos relacionados con el inicio de la producción de Agdala en Venezuela, hemos también revisado con el Ministerio del Poder Popular para la Salud ya lo que es la participación de Venezuela en los ensayos de la fase 3 de la vacuna Agdala en nuestro país que se darán las próximas semanas. Así que mientras el mundo está realmente enfrascado en un abominable proceso de desigualdad y de inequidad en el acceso de los pueblos a la vacuna, aquí está Cuba dando su ejemplo al mundo. Cuba, potencia médica, Cuba, potencia tecnológica, ya con cinco candidatos vacunados. Y bueno, Cuba extendiendo la mano de solidaridad a Venezuela, un pueblo hermano realmente. Agradecemos al presidente Díaz-Canel, a su gobierno, al pueblo de Cuba, por todo el apoyo que han dado al pueblo de Venezuela en el combate contra el COVID-19. Este es el camino para derrotar la pandemia, la solidaridad, la cooperación. Ningún país puede por sí mismo batallar y lograr una victoria sobre el COVID-19. Debemos unirnos, debemos concentrar nuestros esfuerzos. Lo que está pasando el día de hoy es que un puñado de países ricos han concentrado y han acumulado todas las vacunas, dejando al resto de los países y a los pueblos del mundo sin vacunas. Bueno, aquí está Cuba, gracias a Cuba, que también está ayudando en el esfuerzo de vacunación. En Venezuela, el pueblo venezolano puede tener la seguridad que el presidente Nicolás Maduro está haciendo todas las gestiones, ha puesto todo su empeño en que Venezuela y el pueblo venezolano accedan a ese proceso de vacunación de inmunidad masiva que se requiere para derrotar el COVID-19. Muchísimas gracias, vicepresidente. Quisiéramos conocer también la apreciación de la embajadora acreditada en nuestro país, Dagoberto Rodríguez, para que nos comente parte de lo que son estas alianzas y que además es muestra esa solidaridad y cooperación entre países, como decía la vicepresidenta, para atender y ofrecer bienestar a la población venezolana. Bueno, Cuba y Venezuela están sentando un ejemplo para el mundo de relaciones, de relaciones basadas en la colaboración, de relaciones basadas en la solidaridad. Creo que el esfuerzo y la lucha de nuestros países, de nuestros presidentes, del presidente Nicolás Maduro Moros, del presidente Miguel Díaz-Canel, no solamente por el bienestar de nuestros pueblos, sino en las condiciones que hacen esta lucha de enfrentamiento a las crueles y genocidas sanciones del imperio contra nuestros países, nos obligan precisamente a estrechar cada vez más esa relación de hermandad y fraternidad que nos ha caracterizado no solamente por el legado de Chávez y el legado de Fidel, sino también a través de toda la historia. Creo que en la batalla de hoy con esta terrible pandemia, también Venezuela y Cuba sentarán un ejemplo de colaboración, de trabajo conjunto para lograr erradicarla y que nuestros pueblos logren nuestra aspiración de un mundo mucho mejor del que vivimos en la actualidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a la embajadora acreditada de nuestro país. Desde Cuba nos acompaña de igual manera el ministro de nuestro país para la salud, doctor Carlos Alvarado, para que nos comente también el esfuerzo del Estado venezolano por garantizar la atención, pero ahora también esta planta pionera en la producción de vacunas contra la COVID-19. Sí, bueno, Venezuela, como bien lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, está buscando todas las alternativas, todas las alternativas posibles para el acceso de los venezolanos y las venezolanas a las vacunas y esta justamente es una de las opciones más importantes, digamos, va sólida por la relación de hermandad que tenemos con Cuba. Ya esta visita que hicieron el equipo técnico cubano, pues nos ayuda a orientar algunas acciones que tenemos que tomar de inmediato para hacer ajustes en la planta y lo antes posible comenzar la fabricación de vacunas en Venezuela. Bueno, y como esa, pues todas las alianzas que venimos haciendo a nivel internacional, a través del mecanismo COVAX, a través de alianzas con Rusia, con China, es decir, con otros países con los que tenemos relaciones para garantizar al pueblo venezolano la vacunación contra el COVID-19. ¿Hay las condiciones entonces en esta planta a nivel de operatividad y tecnología para comenzar a hacer esa producción de vacunas? Tenemos, tenemos las condiciones. Es una planta que ha producido vacunas y va a seguir produciendo vacunas, pero hay que hacer algunos ajustes que tienen que ver con esta vacuna en particular que se va a desarrollar, que bueno, que la tenemos que hacer en los próximos días. Agradecemos a las autoridades que han participado en esta visita, que como bien lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se trata de hacer esa supervisión para evaluar cuál es la operatividad y próximamente Venezuela estará ya iniciando la producción de vacunas contra la COVID-19 que forma parte de esas acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional para proteger a la población contra esta pandemia. Es la información que podemos compartir a esta hora con ustedes y con ella retornamos al contacto. Adelante.